Bueno pues, esta es la grabación, o más bien, esto es lo que no se vio en la película The Four Kind, ¿ok? ¡Ale, es el pico! ¿Y a qué viene usted? Bueno, no he podido dormir, no he podido dormir. ¿No se acuerda? ¿No sabe por qué no puedo dormir? No, no me acuerdo de nada, no sé, ¿qué me pasó? ¡Ale, es el pico que no puedo dormir! ¿Me puedo hacer el pico? ¿Me puedo hacer el pico? ¿Me puedo hacer el pico? No, no me puedo hacer el pico. No, no, ¡gama! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿No está yo conmigo? ¿Estoy conmigo en estos casos? De noche, de noche estaba con Filomena, era de noche, estaba acostada al lado mío, cuando de repente eran las 3, 33 con 5 segundos, bueno 6, este, no me acuerdo, o si, me desperté Oh, no te atraso por retir completo elδαero, en la ventana, en la ventana había un día, observándome ¡Cabou! Y a la monógena, y a la monógena, y a la monógena, y a la monógena. ¡Suscríbete al canal!